La fase regular de la apertura 2023 ha llegado a su fin, y contrario a la costumbre, hemos tenido un semestre bastante interesante, con sus respectivas excepciones por supuesto, pero en términos generales repleto de buen fútbol, no cabe duda que la presencia de equipos poderosos, en cuanto a dinero y plantilla se refiere, ha influido en los últimos años de nuestra bienamada Liga MX, pero también los clubes más pequeños suelen dar pelea cuando menos lo esperamos. En este canal jamás dejaremos de señalar las falencias y desgracias de nuestro sistema de competición, como el increíble Play-In que estamos a punto de estrenar, pero tampoco podemos dejar de aplaudir aquellos momentos en los que podemos sentirnos satisfechos de encender la televisión para ver dos horas de partido. Es por eso que me di a la tarea, junto a nuestro servidor de Discord y seguidores de X antes Twitter, de elegir los 5 juegos más atractivos del campeonato y relatarlos para que queden aquí en el recuerdo. Seguramente no le daremos gusto a todos, pero sé que sabrán perdonarme. Dicho esto, comencemos. En la última jornada que se disputó antes del parón inédito por la Leeds Cup, que interrumpió la liga durante todo un mes, los bravos de Juárez volvieron a la capital del Estado de México para meterse en la bombonera, buscando sostener ese gran inicio donde vencieron a la América y empataron con Tigres. La afición del Toluca se aglomeraba en las entradas del Demesio X, intentando que el internet de sus celulares les permitiera mostrar el QR con el Fan ID, cuyos creadores olvidaron que en Latinoamérica la red siempre es inestable cuando se junta mucha gente, sobre todo si no hay 5G. El bonito balón Tempest de Boyd hizo acto de presencia bajo el tremendísimo calor del infierno. Por cierto que Talavera regresaba a ese lugar donde jugó todos los años que quiso, alcanzando sus mejores jugos, aunque se marchara por la puerta de atrás. El protocolo fue auspiciado por el árbitro Mario Terrazas, en el primero de apenas dos juegos que dirigió en el torneo, unas cuantas persinadas y rezos después inició el cotejo. Luego luego Isaias llegó por izquierda para ceder a Robert Morales, detenido por tal, Nacho Ambriz sonreía contento, sin saber que unos cuantos meses después estaría sin trabajo. Por su lado Diego Mejía planificaba lo que podría ejecutar con los suyos. Tuvieron una llegada por derecha que Tiago Volpi tapó, aunque todo se anuló por fuera de lugar. La fanática diabla cantaba y saltaba como ya se ha hecho tradicional, celebrando que en este primer cuarto el balón no le asufre. Corriendo el 16, Morales se deslizaba con la conducción, pero García lo tumbó y le cayó encima a Sebastián Saucedo, que parecía doblarse mucho el tobillo, nomás que se levantó y se puso a jugar. Los reclamos de Marcel no le dieron la falta a favor, y seguro acabó más molesto cuando sus compañeros zagueros se quedaron dormidos, permitiendo que Diego Chávez se la pusiera tranquila a Agustín Ursi. El que fuera el tesoro de Banfield la midió con flexómetro, y sin pensarla además la agarró de volea, incrustando el primero entre el brasileño y el palo. No obstante, el demonio se embriagó de revancha, y apenas dos minutos más tarde tejió una chambrita desde el saque de banda, pasando por los pies del fantástico Ruiz, que filtró al paraguayo. Y gracias a la inútil barrida, Juarense quedó solito, para que definiera Sencillo ante la salida del arquero de Uniforme Café. Está ganando Bravos, pero viene la reacción, aquí viene el remate, gol del Toluca. ¡Robert Morales! ¡Gol del Toluca! La remontada no tardó en llegar, sucedió que Marcel se movió a la derecha para cucharear hasta el buen Morusito, cuya diagonal retrasada la llegó a Isais para definir con la interna. No obstante, Talavera salió golpeteado, y todos pensamos que por fuego amigo. Mas descubrimos que Maxi Araujo le cepilló la mejilla con los tachones, y el cantante guerrero en el bar mandó a llamar al novato. Ahí descubrimos por qué casi nunca lo ponen a pitar, pues decidió sacar el arroja al lateral uruguayo por el error de intentar empujar el balón. Esto jamás debería considerarse como expulsión, y por ende el gol debió contar. Lo que era todavía más grave fue el rodillazo que noqueó al tres veces mundialista, quien a pesar de fingir que podía continuar, terminó saliendo recostado en el carrito de las desgracias. Entró al quite Ramón Pasquel, debutado en 2017 con la elástica del Toluca, curiosamente. El arbitraje pudo agüitar el resto del juego y aburrirnos hasta la saciedad, sin embargo los dos equipos se plantaron con ganas de continuar con el show. Los del uniforme verde limón llegaron desde la pelota parada hasta la nueva actuación de Volpi, que detuvo la intención del Puma Chávez, y de un sorbito se tomó el té de manzanilla que le sirviera. El surgido en Querétaro estaba fúrico por culpa del silbante, ahora por un antebrazazo que le costó la amarilla. Una oscura nube ensombreció el terreno como para apaciguar las ansiedades, y el Chaka Rodríguez le pegó duro y desviado. Bravo se le encimó al chorizo pago, sin embargo la volea de Aitor fue con cero dirección. Siete minutos se añadieron a este primer lapso, que apuntó en la estadística la primera atajada de Pasquel, luego de que el Juan P. Domínguez electrificara la bola, razando la hierba. Sauceo tenía ganas de lucirse contra el técnico que lo desechara del Toluca, mas su frentazo fue de jugador amateur, igualmente tuvo revancha. Con triple sombrero se teletransportó el cuchillo Baeza, pero no llegó más allá. Ese fue el último aliento de la parte inicial. A pesar de los pesares, el público mexiquense no perdió la fe, como no lo hizo hace unos meses, cuando caía 5 por 0 en una final jugada en su casa. Así que el equipo estaba más que obligado a darlo todo. De arranque ingresaron el longevo a Mauri Escoto, y Sebastián Pérez Buquet. Fue el exiliado chivarmano el que tocó primero la puerta, materialmente. Después de un disparo desviado por la defensa, que pasó a besar la encimera, antes de irse a la esquina. Le tocó el turno a Densel García de reventar la bochita, encendiendo el cerillo que explotó la dinamita. No más que el meñique de Volpi le impidió el golazo. Toluca estaba sitiado. Ricardo Salazar nos dejó saber que la de Araujo fue la novena expulsión del rojo ejecutada con el VAR. El auxiliar de Ambriz hablaba con los tres sustitutos. El centro del español le llegó al número uno, que aprovechó para hacer tiempo y que entraban los de refresco. No obstante, la estrategia le salió mal, pues el californiano tomó el balón y lo arrastró de afuera hacia adentro para escribir un poema nacido de su pluma derecha, y fallecido en el fondo de la red. Y luego del golazo se inició la locura, responsable de que este partido se incluyera en nuestro conteo. En un córner, Valver Huerta fue atropellado por otro ex del Toluca, Areta Ortega, defensa central que apuntaba a ser una gran promesa, pero lo acabó descartado. Después de unos segundos, el videoarbitraje señaló el tiro penal. Todos los asistentes y televidentes sabíamos que Thiago Volpi sería el encargado. Corroborado cuando lo vimos preparándose en el punto de cal, no tuvo grandes problemas para engañar al muchacho suplente, que aplaudía como para no sentirse tan mal. Dos por dos parecía un extraordinario resultado para la casa, sin saber que la pesadilla recién comenzaba. Para empezar, los norteños mandaron dos cambios, en total seis por la regla de la conmoción. Para continuar, Jesús Venegas se marchó lesionado antes de la más reciente atajada de Volpi, en su costado derecho. Y para terminar, les hicieron el tercero. Primero el guardameta voló como Superman para tratar de alejarla, pero ataque continuó. Pérez Buquet cañoneó para activar la kriptonita del subcampeón con Querétaro, que suele rechazar balones al centro. Ahí se apareció Escoto, que cazó el gol, y de un zarpazo se hizo de él. Todavía los hijos del Averno trataron de reponerse, más el cansancio y la frustración les nubló las ideas. Igual Meneses rafagueó con la izquierda y se quedó cerca de volver a empatar. Luego el Gacelo se acomodó a la misma pierna, sin que pudiera apuntar a la Diane. Con otros siete minutos de agregado, este partido llegó a los 104 de tiempo jugado, una cifra que ya no sorprende. En esta disruptiva modernidad, ese lapso fue suficiente para que los de la frontera impuesta volvieran a investir. Aunque se aprovecharon la mayoría en el ataque y se las arrebataron, la desesperación toluqueña fue tanta como para enviar a su portero a rematarlas de táctica fija. Pero le salió mal el tiro de esquina y Juárez recuperó. Pensantes y serenos, le dieron la pelota a Hitor, que no quería salir en los memes de TikTok, y mejor entró caminando a la portería, cerrando esta lluvia de goles en un 2 contra 4. Vaya preya vivimos, antes de ir a observar la final de la Copa Oro 2023. Nos trasladamos a Ciudad Universitaria solo 3 jornadas después, aunque el calendario marcaba 2 meses completos, pues lamentada Leeds Cups se nos atravesó en el camino. Los Pumas parecían hacer un buen trabajo, pero se les atragantó el gallo en la garganta, y no lograron superar los 16 de final. Su rival en turno era el San Luis, eliminado de forma contundente con paliza de 5 por 1 contra el New England Revolution, y cayendo 2 a 1 con el New York Red Bulls. De cualquier modo, tuvieron un reinicio fantástico, y llegaban a la capital con el histórico liderato en el bolsillo. Y como en este país nos encantan las tradiciones, también en Ciudad Universitaria se jugó bajo el tremendo mediodía de septiembre. Una barrida de Del Prete le causó más daño a él, por el pisotón involuntario de Villalpando. Aunque el profe castigó a la visita con la amonestación, Chino Huerta generó peligro desde su zona, escupido por Urtiaga en los cielos. Otra vez se armó la melé en el rectángulo verde, ahora por una patadita sobresalio que no ameritaba más. Un pase bombeado para Mateo Klimawik suele errar de actividad, aunque Julio González iba a la mitad de su mejor torneo. Luego otro choca dentro del área pausó el partido, que todo indicaba sería uno de esos aburridos, sosos y aletargados, que suele entregarnos el Olímpico Universitario y sus condiciones inhumanas. Una bandita y un vendaje en la frente fue la solución para herida de Sanabria. El velador del estadio despertó de su siesta con el balonazo que le remató a Güemes, antes de que John Murillo se escapara como ratero, arrestado por la velocidad del portero de los Pumas. El mexicano más talentoso de la liga en su año 2023 hizo la bicicleta y un intento de pared, más la devolución fue muy larga. San Luis perdió la posesión en el círculo central, pero el contragolpe del equipo blanco no pudo ser definido por su número 10, inexacto a la hora de canjear el cupón. El polaco-alemán-argentino se quería fabricar una asistencia exquisita. Aunque Buanatini no alcanzó a llegar, una barrida por detrás le costó un raspón en el rostro al ex de Mazatlán, quien se levantó en corto para seguir en la lucha. En la jugada del minuto 35, González quedó mal parado hasta en dos ocasiones, pero ni el cabezazo llegó, ni el centro sirvió. Vaya que tuvo suerte, más que ahí se le acabó. Eso porque en un próximo tiro de esquina, un tal Julio César Domínguez, que dejara la casa azul en la que vivió por 17 años, cabeceó con toda la prestancia y adormeció la portería una mitad para su segundo gol del campeonato. Importante resurgimiento del veterano Catita. Retomado el fútbol, Rodrigo Dourado llegó como chinicuil en su intento de despeje, pero César Arturo Ramos Palazuelos dijo que en él, que no era mano, que venía de rebote. Una falta sobre Monroy trajo consigo el tiro libre de Salvio, activando el jetpack del bueno de Diego Urtiaga, una de las revelaciones del certamen. En la otra trinchera, González mordió el polvo cuando intentó salir a cortar, aunque un fuera de lugar lo borró de la estadística. El agregado fue de cinco minutos, mismos que me voy a ahorrar. Con las canchas intercambiadas, ahora sí podríamos observar lo mejor del partido. Apenas arrancando, los dueños de la cancha se fueron encima con centro y recentro, hasta que el Toro Fernández se fue a la hierba y el árbitro dos veces mundialista no duele a marcar penal. No obstante, un llamado del VAR lo hizo recapacitar sobre la existencia del faul, dejando mudo al turco y a su auxiliar. Klimowitz quería finiquitar la victoria para los suyos, rafallando la cabaña de Julio, que atento midió el bote y a dos manos atajó. Más confianza sumó cuando tomó sencillo el palomazo de Bilbao. El cabeza de Broccoli no se cansaba de encarar con balón controlado, amontonando los tarjetones en contra del Atleti Nacional. Desafortunadamente para sus intenciones, la pelota parada no le sacó el jugo a la uva. El tuti del prete ya tenía harto a su afición y también a su DT, que lo sacó para que entrara el comandante de Ineno. Otro desborde, otra barrida y otra amarilla para el estilete del chino, brillante diamante que vive en el pedregal. San Luis respondió con una llegada por izquierda que acabó en centro llovido. Dieter se anticipó a la marca de Aldrete y cabeceó como para vencer al de verde, que sacó las manoplas para trabar el balón. Ya estábamos a 20 minutos del final, pero estos Pumas no estaban dispuestos a rendirse, y este juegazo todavía tenía un montón de tela por cortar. Por supuesto que el catalizador fue el de apellidos Huerta Valera, que trazó la distancia para el desgaste del Toto. El argentino patinó por delante de su perseguidor, y se asoció con un compatriota, que de parte interna igualó el tanteador. Todavía nos mostraban las repeticiones del gol, cuando los felinos meredaron el área de los colchoneros dorados, que se quedaron a un zapato derecho de verse remontados en el marcador. El chino quería el suyo, y la midió como francotirador, pero la terminó con pistola de agua. Mohamed charlaba con el salvador Dalí del banquillo, y el veloz de Vitinho sustituyó a Bonatti. Gustavo da Silva buscaba respuestas con el árbitro asistente. Dinero metió la testa en el área chica, y luego de decir nuevas linduras al defensa español, todos se volvieron a encarar, pero con muchas sonrisas. La descompensación para el público no solo iba a ser por el caldorón, sino por el descuido de su banda de la izquierda, en donde el venezolano Murillo se dio tranqui para el brasileño Vitinho, que todavía se dio el tiempo de calcular antes de vacunar. No obstante, estos Pumas sirvieron la sangre, y en 7 minutos de frenesí emboscaron a su presa, para ensartar de las fauces, y destazarla con dos mordiscos mortales. Primero Huerta volvió a enfurecer por su lado, y esa jugada terminó con disparo entre palos que Ortega tomó, luego fue derribado por enésima vez, y pintó de amarillo a otro enemigo. De esa falta salió volando del centro el campeón del mundo sub-17, que acabó por llegar al mejor de todos. Ese muchacho de la dentadura perfecta, el peinado crespo y la calidad endemoniada, un par de toquecitos le fueron suficientes para acomodarse a la izquierda, y con el taco naranja retacar el ángulo al atlético de San Luis, golazo de absoluta confirmación. Seis minutos indicó Cateitzel García en su tablero, más que suficientes para desenredar el estambre. Fue el nuevo refuerzo contratado por esta directiva, que sí quiere al equipo universitario, Gabriel Fernández, el que se puso a los zancos para conquistar el centro enviado por Nathan Silva, y poner el 3x2, llevarse la victoria, encandilar a su fanaticada, y agregar este partido de alcurnia a nuestro compilado de hoy. Cinco jornadas más tarde, América y Santos se midieron en la cancha de la historia azteca, para un duelo que siempre es garantía de buen fútbol, sin importar la situación por la que atraviesan ambos cuadros. Carlos Acevedo regresó a defender los tres palos después de cinco meses de inactividad por una operación en el hombre, dando un bálsamo anímico a los laguneros, que venían de ser derrotados por el León. Aunque no todo pudieron ser buenas noticias, ya que Félix Torres estaba suspendido y Doria lesionado, razones por las que tuvieron que salir con una sentada alternativa. En contraparte, las Águilas perdieron al que hasta entonces era el mejor jugador de la plantilla, Diego Valdés, quien se lesionó al minuto 21 en el partido entre Chile y Venezuela por las eliminatorias mundialistas. Sin embargo, los de Coapa hicieron uso de su plantel sumamente vasto, y pese a la ausencia de su número 10, el técnico envió a sus hombres de confianza para buscar la victoria. Tras abandonar los vestidores y caminar directo al recinto sagrado, ambos capitanes se saludaron en medio campo, y echaron el volado para dar inicio al duelo de titanes. Tan solo pasaron unos segundos cuando a Harold Preciado casi le quitan el jersey sin su permiso, lo que significó el primer balón parado para los de Torreón, que aprovechó Juan Bruneta cuando se encarriló y sacó un misil que evidenció a Malagón, portero que no pudo con el patito, y permitió el primero de la visita. Con esto, el argentino alcanzó su quinto gol en el torneo, llegando a los 11 tantos producidos, que es un jugoso número de 6 asistencias, que no se iba a detener ahí. El ritmo seguía a mil revoluciones por segundo, y cuando los coagulenses iniciaron el contragolpe, César Arturo Ramos Palazuelos detuvo a la pachanga por un manotazo sobre Leo Suárez. Al discípulo de Osvaldo casi lo sorprenden con un bote, y sus socios se lanzaron con todo arriba, pero el disparo fue bloqueado por el muro defensivo, mientras que Pablo Repetos aguantó la sonrisa en su banquillo. Por su parte, la bomba también anhelaba el empate, solo que no consiguió rematar de la mejor manera y se fue por el costado. El encargado de romper el cero se quedó cerca de adjudicarse también el segundo, pero en esta ocasión Luis Ángel recostó correctamente, y Kevin Álvarez metió un centro que nunca encontró destinatario. A la par, André Yardiné le pidió a sus pupilos que metieran más la pata, y a pesar de que la primera carta de lateral derecho pasó de largo, la segunda sí encontró a su amado yucateco, que con un martillazo igualó el marcador, para mostrar el músculo. Este apenas fue el segundo tanto en el torneo para el seleccionado nacional, último campeón de golero, que tuvo mucha irregularidad por las lesiones, y no pudo repetir. ¡Mete centro Henry! ¡Henry gol de la América! ¡Gol de la América! ¡Lo mandó Henry! ¡Qué remate de cabeza! Colocando al otro lado, no le tuvo que dar tanta fuerza, sino simplemente ahí está el festejo, tocando el balón con la frente, lo puso lejos de Acevedo. El mediocampista español se dolió por un golpe en los testículos, Jonathan Rodríguez buscó la puerta de primera intención, y aunque no la encontró, estaba muy cerca de poder entrar, porque unos pocos segundos más tarde, Julián Quiñones le ganó la espalda a los defensores enemigos, y se asoció con el cabecita, quien firmó la remontada. El técnico de los albiverdes pasó de la felicidad a la tristeza en un minuto, por lo que se fue a esconder, mientras que el ex de San Luis dialogaba con su auxiliar. No obstante, las aguilácticas se quedaron festejando la voltereta, y tras un error del canterano del Real Madrid en la salida, en va preciado la firmó de Vaselina, para copiarle el festejo a Marcus Rashford. Este era el noveno gol para el colombiano, que se mantenía como el llanero solitario en la lucha por el título de goleo, algo que finalmente iba a conseguir. Te recomiendo nuestro video que acabamos de publicar, con el recuento de sus goles. Y si alguien pensaba que todo se detendría, no podía estar más equivocado, ya que las expectativas estaban por los cielos, gracias a los cuatro tantos con 70 minutos restantes en el cronómetro. Jonathan Dos Santos también vio el tiro a la distancia como un medio accesible, pero le pegó con la calceta hacia la figura del melenudo. Quiñones fue acreedor del primer cartón preventivo por un planchazo, que ameritó revisión del VAR, solo que se pasó por alto, y la decisión de Mantoux, el líder de artilleros quedó adolorido en el medio sector, y el hoy naturalizado mexicano testeó con la frente, más el del suéter morado permaneció estático para abrazarla de gajos. Luego otro balón parado que provocó el de Tumaco, los guerreros le metieron al ruidero, pero la acción se murió de nada y se fue al exterior. Fidalgo llegó a línea de fondo, más su diagona retrasada no se concretó, porque la cobertura fue impecable, y los que habitan en la región de los hobbits la perdieron en el medio campo, por lo que Suárez dejó solo al número 33. Falló una chance, y en el Atlas era gol sí o sí. Alan Cervantes lo intentó con su gran técnica individual, aunque le pegó al pasto, y el porteño impactó a portería para provocar el vuelo de fotografía de Tex Tex, quemando al córner. Debido a la brutal intervención, el cancerbero requirió de las atenciones médicas, pues cayó de forma tenebrosa, y le sacó un susto a más de uno, sin embargo se levantó sin complicaciones para regresar al toreo. Aunque parecía que el frenesí que se vio en el primer tiempo ya había terminado, en la compensación, Ronaldo Prieto tapó el disparo de Julián con el brazo, razón por la cual el árbitro pitó el tiro desde el manchón, aunque podríamos decir que pegó en la manga, y con la nueva regla tal vez no debió de ser. Sea como fuere, el nació en Nariño lo acabó convirtiendo, para celebrar otro más. De este modo, con la ventaja azul crema, y una pequeña discusión en medio campo del camiseta número 32 con sus exes, se terminaron los primeros 45. Al regreso de la pausa publicitaria, el máximo romperredes pedía un cobro desde el punto de Cal, con un forcejeo con Ramón Juárez, aunque el juez no concedió. Pero al 52 fue Emerson, quien se vio habilitado en la sonrisa del área, para sacar un cohete de zurda que se incrustó en la escuadra, equilibrando los cartones, y celebrando con un glorioso greedy dance. Contra a Emerson, ¡Le pegó! ¡Golazo! 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 ¡Gol de Santos! El ex de los choros respondió de manera inmediata con un testarazo, pero el número uno reaccionó fenomenal para negar la anotación, y del otro lado Aldo López lo intentó con la misma parte de su cuerpo, solo que impactó muy defectuoso. Al tiempo de que a Leonardo Gabriel le dieron un llegue por detrás, y el profe Silbo, el estratega pelón de los santistas, se quejó en su área. El de Colima abandonó su posición para meter un zapatazo, que se fue desviado al banderín, Aquino se quedó tendido en la alfombra, y el ave casi vuela desde un saque de mano, no más que el remate del uruguayo fue directo al lugar, donde evitaba el arquir. Los del short verde hicieron válida la ley del doble toque en el área, para retomar lo que fue suyo desde un principio, pero su goleador estaba un paso adelantado, y fue anulado. Posterior a que Alejandro Sendejas y Brian Rodríguez ingresaran al terreno de juego, Cervantes sacó metralla y consiguió un tiro desde el rincón, mientras que al Woody lo bajaron. Su colega pateó directo a las tribunas. Rodríguez fue pintado por cortar un avance prometedor de Luis Fuentes, y el ex Águilas se volvió a quedar en el piso, por lo que ya de plano tuvo que salir de cambio. Al mexicano que defiende los colores de las barras y las estrellas, le filtraron entre líneas, pero Julián Quiñones le cambió la trayectoria al esférico, y el tocayo del bigotón que vivía en la vecindad del Chavo atendió con mano dura a un enemigo, mientras que las banderas crema se hondeaban por el inmueble histórico. A pesar de que la desesperación se empezó a apoderar de Yardiné, que ya daba indicaciones preocupado, apareció el extorsionador del gol, quien con un espléndido toque con la cara interna del zapato, recuperó la ventaja para los máximos ganadores de nuestro balompié. Tras los festejos, el ex de la LAFC ya estaba montando el contragolpe, que pintaba para dar muchas alegrías, pero el chihuahuense se dio la necesidad de poner a prueba la resistencia de la tela Nike. El canterano de los Tuzos se salvó de ver la ámbara, solo que otorgó un tiro libre y que casi mete en complicaciones a su golero, y tras las últimas dos modificaciones de los de Coapa, en las que salieron Álvarez y Fuentes para darle ingreso a Sebastián Cáceres y Estrabado Reyes, el nacido en Juárez quiso su doblete, pero Carlos detendió a tiempo. A Reyes lo amonestaron por perder segundos, y a Liknovki le pagaron con la misma moneda por pegarle a Preciad, y el que se fue como figura del rojinegro también pudo haber sentenciado, por lo que le faltó mucho poncho a su frentazo. Los de la comarca buscaron acomodir al lugar, rescatar el punto, y hasta Carlos Acevedo subió para concretar la hazaña, que nunca llegó, y de no ser por una falta de concentración les habrían cascado el quinto, ya que una acción que era de 4 contra 5 terminó en fuera de lugar, de forma absolutamente bochornosa para el americanismo más radical, por lo que el silbatazo terminó con la frente, dándole 3 unidades al equipo de Coapa. En esa misma fecha, Cruz Azul y Tigre chocaron en el volcán, que esperaba hacer erupción ante los cementeros, pues desde la apertura 2014 que los de la Autónoma de Nuevo León no vencían en calidad de local a la máquina, sumado al enésimo, pésimo torneo, con el que llegaban los nueve veces campeones del máximo circuito, esta vez tendrían que lidiar con la ausencia de Eric Lira, que estaba con la Sub-23, además de la de Ignacio Rivero y Juan Escobar, ambos por sanción, con el team back de ambas escuadras, y una vista a la preciosa luna que iluminaba a San Nicolás de los Garza, en punto de las 21.10 horas dio inicio el último duelo de la jornada sabatín, a Rotondi le robaron la oportunidad de abrir el contador, fue una gran cobertura defensiva, del otro lado Rodrigo Huescas frenó el primer bombazo de Guignac, y Sebastián Córdoba le entregó un regalo con todo y moño a Gudiño, después de que el Inje Joaquín Moreno dio sus primeras indicaciones, el de Aguascalientes volvió a calar al Barbón, quien capturó en dos tiempos, mientras que André Pierre lo localizaron a la altura del punto de Cal, pero le pegó machucado, y dejó una opción clara de gol, luego de una larguísima posesión de los aureazules, Javier Aquino recordó los viejos tiempos, y llegó a campo desconocido para meter un centro que no encontró rematador, tras un error en zona baja, el medallista olímpico en Tokio 2020, se juntó con Fernando Gorriarán, quien cruzó de mazo disparo, pero era así la más importante hasta ese momento, Sebastián quiso hacerle daño al guardameta por tercera vez, ahora con una media vuelta, que de nueva cuenta fue a las manos del ya mencionado, y los celestes trataron de aproximarse con el poco arsenal disponible, aunque el hoyazo de Charlie no encontró correspondencia, a Ángel Sepúlveda le marcaba una falta a favor, con todo y que pareció que le enseñaron en contra, pues se puso como loco con el silbante, por no mostrar la cartulina, que no tardó mucho en presentarse al público, ya que fue Diego Lainez el suertudo en llevársela por un pisotón, Jesús Angulo estuvo presente en un lugar atípico para él, y con un zurdazo casi canta el 1 a 0, pero el de Mérida le dijo que no, con una tajada poco ortodoxa, otro que también quería sumar para la causa azul, fue Moisés Vieira, que después de mil y una mague disparó al Zaguán Regio, pero Samir se multiplicó, el calvo referí le sonrió descaradamente a los futbolistas, Moreno pidió un jalón en el hombro, y Dita creó la primera de riesgo para los de la Noria, tras un verdadero cañonazo que le estrenó los guantes a Nahuel Guzmán, a Ori y la Antuna lo derribaron, lo dejaron correr, y del mismo modo al canterano de la América le pidieron que se levantara, el que sí fue capaz de hacer sonar la Ocarina de Morales fue Rafael Guerrero, que debido a un banquito requirió de la enfermería, y en lo que lo atendían un auxiliar de Siboldi fue encartonado por reclamos al asistente, gracias al centenar de repeticiones que van atascadas de publicidad, no se pudo ver en tiempo real un error garrafal del patón, que por poco genera el cántico cruzazulino, y pese al evidente dominio norteño en los primeros minutos, la cooperativa emparejó la balanza, con otro balazo que el argentino mandó al vértice, la visita ya estaba más cerca de romper el cerro, a Huescas lo tumbaron criminalmente por la espalda, y además de que consiguió un balón estático para su escuadra, provocó las amarelas del Stitch y del Bómboro, quien sumó su quinta amonestación, y se perdió por esto el juego contra Chivas, el titán Salcedo cayó espantoso, pero se reincorporó sin problema, y la afición felina pidió a gritos una mano que nunca existió, cuando mostraron el electrónico con el tiempo añadido, los de la garra quisieron retomar lo mostrado al principio, por lo que Quiñones se subió a la moto, y metió un trazo peligroso que nadie cerró, pero el que sí andaba fino y lo demostró fue el brujo, quien con una preciosa volea por fin tumbó la barricada a Tigere, con ello el velocista confirmó que el gran momento por el que pasaba no era ninguna casualidad, y que su prime era una realidad, ya que después de danzar con Alemania, regresó a la Liga MX para derrochar Talint, En el inicio de los segundos 45, Osir Herrera entró en lugar de Córdoba, pero en el primer servicio que le pusieron al Coco rechazado como central, el de Durango quería seguir aprovechando su momento, y tras un recorte se apoyó con un compañero, quien disparó a la posición del patón, luego de que la liebre agarró mal parada a los universitarios, Charlie Rodríguez asistió a Antuna, que se tardó años en impactar, por lo que le taparon su intentón, el ex del Galaxy le pidió a sus compañeros que subieran, Guido Pizarro volvió a mandar al suelo al cuate, que volvió a reclamar, y Nico Ibañez entró a la arena de combate, en sustitución de Luis Quiñones, recién llegando a la hora, el campeón de la Pocal sumó un osote más a su pésima temporada, ya que en el afán de querer apoyarse con su guardián, le terminó por asistir al mítico 10 de Nuevo León, que todavía tuvo tiempo de quitarse del camino al de los guantes, antes de definir a puerta vacía, y poner el del empate, el de los trucos metió un tiro centro, que cerró con peligrosidad, solo que el celador rasguñó para enviar a la skin, y el ex rayado, que tuvo recuerdos de cuando en ese mismo estadio, vivió la pasión del clásico regio, armó la pared para acudarse hasta la cocina, pero la saga se creció y le obturaban el zapatazo, al brujo le ganaron en la carrera, a Herrera no le dieron las piernas, y el DT uruguayo mandó triple cambio, Vladimir Loroña, Marcelo Flores y Juan Pablo Vigón, sacrificando a Jesús Angulo, Lainez y Gorearán, Salcedo medio labó su horror anterior, con una muy fuerte entrada sobre Osiel, y el delantero de 32 años de los azules, le pegó en la búsqueda del tesoro secreto, más el moicano ni se movió para capturar, tras un cambio de juego infame por parte de Carlitos, el brasileño todoterreno de la máquina, por poco sorprende, con un dardo desde media cancha, que se fue apenas por encima de horizontal, un fogonazo brasileño mandó a trabajar a Gudiño, que contuvo con ciertas complicaciones, Sepúlveda se dijo de palabras con el colegiado, hasta cuando salió de cambio, Cambindo, que tenía unos cuantos segundos en el campo, se ganó la preventiva por bajar a Carioca, y el que algún día jugó para el Olympique de Marsella la voló, en la penúltima ventana de modificaciones de los de la Ciudad de México, ingresó uno que fue referente con los Tigres, Jesús Dueñas, que se llevó las palmas del estadio, en lo que Aguiñac lo ha encontrado un solo en segundo palo, pero no le pegó con la potencia esperada, y el enguantado protegió a la protagonista, a un minuto del final, Guerrero Fernández de Coaquino, que se dolió pero en serio, por ese golpe tan fuerte en el pecho, sin embargo consiguió un balón parado, que cambiaría la historia, y es que Messíe Guiñac se puso contento y un respiró hondo, como si estuviera a punto de meter un riflazo al arco, no obstante jugó en cortito con el crack de Carioca, que se encargó de pegarle con un tubo, para terminar la malaria, y sumar así las tres unidades, lo que fue uno de los partidos más destacados, en este recuento. Desde la tribuna, viene Guiñac, la dejó para Carioca, ¡el disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! No obstante, si tenemos que resaltar el que quizá fue el mejor partido de todo el campeonato, fue el de la jornada 16 de la gloriosa Liga MX, en donde Pueblo abrió las puertas de su hogar, para recibir a un león que dejó de dar miedo, desde hace un buen rato. Sin embargo, nunca te puedes fiar de una plantilla de tal calidad, ni más cuando ambos estaban necesitados de puntos, para buscar una posible clasificación a la siguiente fase. En el calentamiento se le hizo un homenaje a Gustavo Ferrareis, por llegar al centenar de partidos disputados con el Pueblo, pudieron ser más, pero aquella lesión en el tobillo lo alejó mucho tiempo de las canchas. Por otro lado, el Arcamón vivió un cúmulo de emociones al plantarse en el área técnica del estadio Cuauhtémoc, pues estaba de regreso al sitio donde se convirtió en ídolo, e hizo soñar a toda la afición, así que este duelo tendría un sazón especial para él. Después de que ambos entrenadores se saludaran, y que el Arcamón le hiciera los honores a toda la banca local, los 22 protagonistas saltaron al terreno de juego, sin saber que estaban por regalarnos el mejor partido en los últimos meses. Edgar Allan Morales, también presente por acá, dio inicio a una montaña rusa, donde los camoteros no se anduvieron con rodeos, e iniciaron el festín apenas a los 5 minutos, solo que tuvieron que regresar el grito a los espectadores, pues tras la revisión con vectores se dictaminó el fuera de lugar, a la borde le dieron con la lámina. Nicolás ya estaba ansioso dialogando con uno de los aliados, y Ricardo Carvajal con las manos en los bolsillos permanecía sereno, pero su tranquilidad desapareció en un pestañeo, ya que tras un saque de manos, Nico López se la bajó a Federico Viñas, quien fusiló a Jesús Rodríguez para ahora sí empezar con la obra de teatro. Velasco bailoteó por el pasillo derecho y se perfiló de cara a puerta, pero a la hora de que soltó la pierna a su marcador le congeló el disparo, Rodolfo Cota desvió un globote, y el mismo dorsal 20 puso en órbita el rechace, mientras que el coach argentino exigió intensidad a base de chiflinos. Al diente le pegaron en el pecho, y parece ser que este se extiende hasta el rostro, pues el delantero se dolía cerca de la zona labial. Más tarde a Guillermo Martínez lo buscaron en profundidad, pero el del jersey rosado achicó elegante, y además consiguió la dorada para el killer, que trató de engañar al profe, Ángel Mena, bastante desaparecido, tuvo su primer avistamiento cuando se anticipó, y alcanzó a puntero un balón, que se quedó el guardaballas. Antes de llegar al tercio de hora, los blanquiazules tocaron Versallesco, y la redonda llegó a los pies del tío, que se quitó la espina de lo sucedido hace unos momentos, y de surda igualó el tanteador. A pesar de que los Larcaboy se fueron encima del Nazareno, por una disquefalta previa, esta no fue señalada, y el tanto sí contó, por lo que la paridad regresó, al que acababa de festejar el empate, le dieron un talloncito en el tobillo, que le sacó el zapato, y el español de los verdes quedó tendido por una disputa E. Lógic Osvaldo Rodríguez no pudo rematar de forma correcta a un centro lleno de veneno, que se paseó por toda el área rival, Martín Barragán provocó un tiro cruzado, y le sacó astillas al poste. Posterior a un offside de la fiera, que se tardaron una eternidad en marcar, Ferraris trató de hacer algo descomunal en su centenario, más el defensor en turno le cubrió su chumbazo. El que fue a la peluquería y pidió el corte con la cero, no pudo hacerlo al ataque, pero en la recuperación la historia fue diferente, ya que le dejó los tacos por la espalda a Rodríguez, por lo que aunque no contara con un gol, podría festejar con la amarilla. En lo que el lateral se recuperaba del acontecido, la gente disfrutaba de unas ricas tortas, y seguido de un lapso en el que se trabó el duelo, el osbi habilitó a López, que se excedió de potencia y se le olvidó por completo la dirección. El dorsal número 2 se subió a la bicicleta y volvió a la casa del gol, pero el ex de la chivas a mano cambiada sacudió el córner. Kevin Velasco fue castigado por el árbitro, y el arca le platicó su sentir al ex atacante de los Tigres, quien pareció entender a la perfección lo que quería el míster, ya que apenas una jugada después marcó el 2 por 1. Y sin pensarlo, en apenas unos instantes se convertiría en 3, ya que Iván Moreno clavó un servicio al corazón del área, y Maraviña se lanzó desde su sitio para irse a descansar con toda la tranquilidad del mundo. Parecía que todo estaba puesto para que los Esmeraldas se llevaran el triunfo, y dejaran prácticamente fuera de la contienda al pueblo, pero el destino suele ser muy juguetón. Para la segunda parte, el cuadro lonés aventó tres cambios de jalón, entre ellos Viñas, que se resintió de una lesión en el hombro. El club felino se quedó cerca del cuarto, más Gastón Silva pudo cerrar a tiempo para negarlo, y Barragán estuvo a nada de escribir el primer verso del resurgir de la franja, pero su testarazo fue muy abierto. Ya la historia parecía perdida, pero un gigante de apellido Martínez se erigió como el protagonista, al desenfundar el bolígrafo y con una caligrafía elegante, comenzar a iluminar el escenario para su equipo, al acortar distancias mediante un contundente cabezazo. La revisión del videoarbitraje parece ser para siempre, sobre todo desde el punto de vista del número 15, ya estaba ciscado por lo que pasó en la primera mitad, no más que ahora fue diferente, y el señor del silbato confirmó a la dian, a Rodolfo casi le roban la cartera, pero alcanzó a sacar las papas del fuego, y todavía le tiraron paro al pitar una falta a favor. Buena suerte en comparación a Olmedo, que fue advertido con una cartulina a traspasarse de reclamoncito. Larcamón ya presentía que se le venía la noche, y con gestos de inconformidad gritaba desde el banco. En paralelo, sus pupilos se quedaron cerca de regresar el alma al cuerpo, pero el arquero protegió su cabaña. Daniel Álvarez quedó aturdido por un golpe en el cráneo, que obligó las asistencias. López rascó un tiro de esquina, y Omar Fernández recibió las últimas indicaciones para volver a pisar la que algún día fue su casa. El plátano alvarado remató de forma un poco extraña con el aguijón, pero se fue por un lado, y un vikingo que pareciera que se escapó del set de Game of Thrones ya se andaba congelando en el graderío. Sansores se combinó con Angulo, que probó con fuego, pero el guardameta se puso el disfraz de bombero, y acabó con el incendio. Después de que Tecillo atendiera por la nuca Memo, debían recuperar la iniciativa para los blanquiazules. Con una mente aguda, prosiguió la narración épica del rato franjeado. Allá va la pelota, ¡BALÓ PEINADO ADENTRO GOL! ¡BALÓ PEINADO ADENTRO GOL! ¡BALÓ PEINADO ADENTRO GOL! ¡BALÓ PEINADO ADENTRO GOL del Puebla! ¡Las redes mueven al 79, se los dije! A 7 del final, el héroe sin capa rubricó una noche mágica, al llevarse el balón a casa con un formidable disparo a primer pal, además de que logró revertir las circunstancias de un enfrentamiento que parecía irremediablemente perdido. ¡BALÓ PEINADO ADENTRO GOL! ¡GOL DE EL PUEBLA! ¡GOL DE MARTINEZ! ¡Las redes se mueven al 83, el Puebla remonta! ¡Puro coraje, puro espíritu! ¡Este es el Puebla que conocemos todos y Martínez está encendido! Aunque existía la sensación de que el final ya había sido contado, aún quedaba mucho por vivir, ya que en el tiempo de compensación, el patroncito asumió el papel de antagonista de la institución, que en algún momento lo consideró su paladín, así la gesta que costó tanto esfuerzo se vio empañada por un empate inesperado, liderado por el jugador menos anticipado. ¡Brayan se cuela! ¡OMAR FERNÁNDEZ! ¡ADENTRO GOL! ¡OMAR FERNÁNDEZ! ¡Para que la cuña apriete! ¡LARCAMOR EMPIEZA ENLOQUECER! ¡ES UNA LOCURA! ¡Ya este partido 4 a 4 y León necesita uno más! No obstante, de forma dramática, el León se perdió el de la victoria, y como las estrofas de un poema compuesto por Pablo Neruda, en el contragolpe Miguel Sanzores retomó las páginas sagradas de una épica, que estaba destinada a pertenecer inequívocamente a los camoteos. ¡Ahora viene el quinto por parte del Puebla! ¡Ahí va cerrando Memo Martínez! ¡GOL! ¡GOL! ¡A 93 las redes se mueven! ¡Sanzores! ¡Sanzores marca el quinto de la noche! ¡Es una locura el Cuauhtémoc con David Medrano! En lo dicho, las defensas son terribles esta noche. El fluir del tiempo adoptaba dimensiones relativas, ya que mientras el pueblota esperaba con agonía, la fiera intentaba con apremio suplir sus carencias. Fue así que al minuto 100 se terminó el viaje de emociones, que tuvieron de todo un poco, pero que terminaron con un Puebla levantando el ánimo a su afición, y su puesto en la tabla general, soñando con hacer un papel digno en la liguilla, a ver si recuerdan sus tiempos de cuando era un equipo de leyenda del fútbol mexicano. ¿Qué te pareció nuestra recopilación de los 5 mejores juegos de la apertura 2023? ¿Tú cuál otro hubieras agregado? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, recuerda darle un like y compartirlo con tus amigos futboleros, para que más gente se entere de nosotros. Y si no estás suscrito, dale click al botón rojo, para que sigas conociendo a las más grandes leyendas del fútbol mexicano. ¡Gracias!